Si has estado en estatus implícito, no por restauración, porque solo te da un estatus implícito, sino que nunca lo perdiste, sí podrías. Es muy probable que en el flagpole también te puedan hacer una investigación. Ahorita está muy de moda en los flagpoles hacer investigaciones o los oficiales están muy rejegos. Pero tú ya tienes el LMIA y te podrían cuestionar cómo lo conseguiste, qué has estado haciendo, revisarte, etcétera, etcétera. Pero si es estatus implícito, no restauración, sí, claro, puedes hacerlo, porque el momento en que tú haces el flagpole se pierde ese estatus, se pierde ese implied status y estás entrando de nuevo, se llama en latín, para poder hacer la activación de tu LMIA, pero está sujeta a la inspección correspondiente.